Adultos mayores son cuidadores de niños. En México, cuidar a niños y niñas no es solo una tarea de los padres, pues el 25% de los adultos de más de 50 o 60 años de edad desempeñan un rol de cuidador, que en muchos casos pueden ser sus nietos. Sin embargo, esta responsabilidad puede provocar que los adultos estén expuestos a caídas y que acudan más veces al doctor o al hospital. Soy Cintia López, yo Influyo.